Lárgate, no te quiero ver Jugaste con mi amor, rechazaste mi dolor Ya cumpliste tu venganza, por eso te digo adiós Lárgate, no te quiero ver Sé feliz con tu destino, pero no cruces el mío Porque el tuyo no va a ser, no va a ser Me agarraste, me intimidaste, de mi desconectaste Pues la flama la apagaste, la malgastaste Me paré enfadarse, entonces por qué mierda aquí de nuevo regresaste Me incriminaste, en tu juego me atrapaste Como una marioneta con su sonrisa colgate Así me usaste, me maltrataste Y ahora soy yo el que te tienen a quemar Lárgate, no te quiero ver Esta noche será para otra mujer Una que me quiera y pueda comprender Para respetarla, amarla y hacerla mi mujer Lárgate, no te quiero ver Esta noche será para otra mujer Una que me quiera y pueda comprender Para respetarla, amarla y hacerla mi mujer Lárgate, no te quiero ver Jugaste con mi amor, rechazaste mi dolor Ya cumpliste tu venganza, por eso te digo adiós Lárgate, no te quiero ver Sé feliz con tu destino, pero no cruces el mío Porque el tuyo no va a ser, no va a ser Lárgate